Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Alejandra Rodríguez Limón y soy de Camarón de Tejeda, Veracruz. Sí, y dígame usted cuál es su inconveniente o la situación por la que usted está aquí. Bueno, la situación por la que estoy aquí, como todos los compañeros, es porque nuestro municipio ha sido declarado zona de desastre. Sí, estamos en una contingencia mundial, pero también estamos en una contingencia más grande. Si no salimos, no comemos. Y eso no se vale. El gobernador dijo que sí, que nos iba a ayudar, pero ya no nos dijo cuándo. Entonces ya esperamos dos meses y ya estamos desesperados. Por eso, contra toda lógica y contra toda precaución, estamos aquí. No estamos en contra del gobierno, estamos con el gobierno y queremos que nos ayuden y que nos atiendan. Entonces, yo estoy proponiendo que se forme una comisión de compañeros y que la semana próxima vayamos a Jalapa a buscar al gobernador. Si no nos atiende él, que nos atiende a alguien muy allegado, pero que ya nos den una solución, porque ya no queremos que nos sigan diciendo sí, sí, pero espérate y quédate en tu casa. Porque algunos vamos a tener algo que comer, pero la gran mayoría ya no tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar a los niños? ¿Qué le vamos a dar a nuestras familias de comer? No está bien, no es justo. Entonces, si nos dijo el gobernador amablemente que sí, que nos iba a ayudar, queremos que haga valer su palabra. Por favor, muchas gracias. Gracias.